Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola querido amigo, bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el Salmo 84, el versículo 5 hasta el versículo 7. El texto bíblico dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Sabes, el hombre que encuentra sus fuerzas en Dios es también aquel en cuyo corazón están sus caminos. No confía en sí mismo ni en el mundo para obtener fuerzas, sino que se considera un visitante, un viajero, un peregrino en este mundo. Su verdadera fuerza y su tesoro están en el mundo venidero. Su verdadera fortaleza está en Dios, en las promesas que Él ha presentado en su palabra. Sabes, el texto bíblico también habla de valle de lágrimas. El corazón de la casa de Dios proporciona sabiduría y fuerza para la vida que se vivía fuera de la casa de Dios. Un lugar difícil, no como el valle de lágrimas, se transformaba en una fuente como lluvia y estanques de agua. Esto es lo que Dios puede hacer. Él puede cambiar, tornar cada situación adversa o difícil en una bendición. El texto continúa y dice, Irán de poder en poder. Con la bienaventuranza expresada por mucha agua en un lugar que de otra manera sería seco, este peregrino vive con poder y va con más poder. Una relación rica con Dios es una fuente inagotable de fuerza para el viaje, ¿sabes? Incluso en aquellas épocas difíciles, cuando el camino del viaje se torna tenso, duro. Es ahí cuando el poder de Dios desea manifestarse en tu vida. El viaje tiene un destino. Por eso dice, Verán a Dios en Sion. Sion, la ciudad de Dios. El amor y el anhelo por la casa de Dios llevará a cada uno a su destino. Comparecer delante de la presencia de Dios. Hoy es un buen momento, amigo o amiga, para que tú puedas encontrar fuerza en el recorrido del camino de la vida en Dios. Él es el único que puede darte fortaleza. Y si tú, por algún motivo, te alejaste de la casa de Dios, te alejaste de la presencia de Dios, hoy es un buen momento para que tú vuelvas. Recuerda que dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que tiene su fuerza en Dios. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.